Y yo me enamore de una linda mujer Pero por su edad no la puedo tener Y la busco, y la busco, la busco sin cesar Pero por su edad yo no la puedo amar Deja de insistir, déjala ir Tal vez para ti sea muy agradable Su forma de ser sea admirable Búscate una mayor que sea responsable Tienes que hacérselo saber cuando te hable Seré el ejemplo de ese aconsejar de mi friend Tal vez será su experiencia O quizás sea su inocencia Solo sé que cuando ella está Se me olvida la letra De esta bonita canción Que viene en el corazón Y ya yo no sé qué hacer Deja de insistir, déjala ir 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 Ya sabes la verdad que es menor de edad Contacto con ella, debes evitar Si toca tu puerta no la dejes entrar Porque tu luz se convierte en un infierno total Mayu, no, no nada Déjela ir Recuerde Sandoval, Joiva, Reforma No, no, no Déjalo así Así que yo estoy chillin, chillin, chillin